...es más enganche clásico. Estoy casi convencido de que va a jugar de segunda punta con un delantero por delante, Diego Costa. Y si juega con dos... ¡Ojo Insúa! Le puede pegar apertura para ese centro de Costa. ¡Villao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marca David Villa en el 37! La jugada rápida del equipo del Choro. Apertura para Diego Costa. Centro y gol del Guaje. ¡Marca Villa! Marca el Atlético de Madrid, evidentemente. Gol con dedicatoria. Atlético de Madrid 1-1 Real Sociedad 0. Además es bonito que el gol lo anote un jugador que fue campeón de Europa con la selección española de Luis Aragón. Es una acción clásica del Atlético de Madrid. Inicia Insúa. Sí. Toca para Diego Costa. Diego Costa se abre.